Música Recordando que estamos hablando del ascenso y la decadencia de Portugal y ahora pasamos a hablar de las potencias que prosperaron también casi en forma paralela a la decadencia de España y Portugal digamos que la parte buena, digamos, simplificando como después de la leyenda negra de España y Portugal que serían los malos de la película, ahora bien los buenos que vendrían a ser las potencias del norte de Europa lo digo en broma, lo digo irónicamente, no digo que si fue así o no lo cierto es que tenemos que hablar un poquito de lo que es Flandes y lo que es Holanda y lo que son Países Bajos porque hay mucha confusión en cuanto a la toponimia cuando hablamos de Flandes y la edad de oro de Países Bajos acá estamos viendo un mapa que muestra un león rampante que representa a Flandes y Países Bajos a la vez tenemos que entender que son territorios que en el siglo XVI y XVII han cambiado de manos numerosas veces, pertenecieron incluso una parte perteneció a España, los Países Bajos Españoles y que hoy día encontramos que lo que son los Países Bajos Españoles hasta 1648 podríamos considerar que la parte sur acá estamos viendo lo que es actualmente el Benelux Bélgica, Luxemburgo y Holanda y Países Bajos, perdón Flandes, Español vendría a ser lo que hoy es Bélgica Luxemburgo y Países Bajos contiene una provincia que es la más desarrollada que es Holanda podemos ver acá un mapa comparativo de la época de la dominación española con Felipe II al mando hasta 1648 la parte verde era el dominio español la parte naranja son las provincias del norte que luego van a constituir una parte Holanda pero cuando vemos un mapa posterior, un mapa actual vemos que Holanda son las provincias costeras digo porque hace poco hubo una controversia si hablamos de Países Bajos, hablamos de Holanda hubo cambios a lo largo del tiempo y con Bélgica lo mismo Bélgica está dividida en dos partes que son casi antagónicas dentro de lo que hablamos de los movimientos separatistas o regionalistas Bélgica está dividida, ¿cómo? ¿con quién está dividida? en la parte norte que hablan flamenco y la parte sur balonia hay una parte que está más de tendencia hacia Holanda y otra parte de tendencia hacia Francia culturalmente también son provincias culturalmente antagónicas aunque en un país muy pequeño encontramos esas vicisitudes quiero aclarar porque cuando hablamos de Flandes por lo general nos referimos a la provincia que está hacia la costa ¿no? la prosperidad de Flandes y cuando hablamos de Holanda son las provincias costeras de los Países Bajos bueno, el imperio de los Países Bajos a partir del siglo XVII tuvo sucesivas rebeliones, guerras guerras interminables pero se caracterizó se caracterizaron los Países Bajos por una política de apertura de tolerancia religiosa incluso aceptaron pueblos emigrados de España y Portugal como los judíos de Portugal que hemos mencionado y lograron constituir la compañía holandesa de indias occidentales que tenía el dominio de lo que es hoy Surinam la costa de Brasil bueno, donde hoy está Nueva York ustedes saben que es de origen holandés el asentamiento original en Manhattan de origen holandés y Sudáfrica que tuvo la guerra de los Boer contra los ingleses también en el siglo XIX y Indonesia Indonesia que tuvo una pequeña guerra después de la segunda guerra mundial una guerra independentista de Holanda también hubo colonias que estuvieron en el sur de la India en distintos lugares pero más que nada se caracterizaba por una política de navegación libre y una prosperidad económica que se medía el compás de la decadencia española y portuguesa y que tenía que ver con una economía por obligación una economía mercantil pero prácticamente libre de barreras porque lo que le interesaba era el comercio al contrario bregaban por el libre comercio para poder permitir permear al monopolio establecido por los españoles y los portugueses acá hay un cuadro de un duque de un archiduque Leopoldo Guillermo que vemos cómo empieza también el atesoramiento en distintos productos incluso el arte se transforma en un atesoramiento de fines especulativos uno de los coleccionistas de arte más importantes de Bruselas acá en su galería particular entonces la pintura también se transforma en un elemento de acumulación de capital digamos lo importante de Holanda que se hable también la edad de oro de los Países Bajos es la expansión que tuvo en los terrenos de la especialización en la agricultura especialmente en productos lácteos incluso ustedes saben que hubo una famosa especulación con los tulipanes ¿no? un famoso boom muy estudiado que fue una de las primeras burbujas importantes que tuvo la historia moderna y también desarrollaron técnicas de riego de transporte transporte mediante canales internos muy desarrollados energía lo que hoy llamaríamos energía eólica molinos de viento ¿no? que van a permitir la elaboración de productos agrícolas con gran eficiencia entonces la edad de oro de los Países Bajos se corresponde no solo con el tráfico marítimo que ahora vamos a ver las rutas marítimas a partir de los Países Bajos sino también a través de la revolución que los grandes cambios y especialización que tuvo la agricultura gran productividad de la agricultura mientras en otras regiones de Europa caía la productividad la otra cuestión interesante es ver el desarrollo de la flota de los Países Bajos que llegó a ser mucho más importante incluso que la inglesa ¿no? la flota mercante la flota mercante de los Países Bajos en el siglo XVII estableció rutas que también fueron ocupando plazas en el Mar del Norte y en el Mar Báltico poniéndose en contacto con otra zona de Europa que no hablamos el norte de Europa la Liga Anseática que también fueron rutas que tuvieron un comercio muy fluido ¿no? aquí vemos un gráfico donde vemos la nacionalidad de los barcos que atravesaron un canal bueno un estrecho que está en Dinamarca que conecta el Mar del Norte con el Mar Báltico y podemos ver el crecimiento espectacular de la flota de los holandeses comparada con los ingleses ¿no? los holandeses es lo que está más oscuro entonces vemos el protagonismo que tuvo Holanda hasta que finalmente en el siglo XVIII va a ser desplazado por lentamente por los ingleses ¿no? pero Holanda tuvo su momento de esplendor que se va a dar justamente al compás de la decadencia de España y Portugal fin del siglo XVI principio del siglo XVII bueno edad de oro de los de los Países Bajos ¿no? le llamamos que se empieza a desarrollar también la ruta que une el Mar del Norte con el Mar Báltico con productos que requieren una elaboración con mucha mano de obra intensiva hay que decir esto también que la industria láctea por ejemplo requiere mano de obra intensiva ¿no? para los distintos procesos desde la ordeña hasta la elaboración de productos lácteos y también la industria de la pesca que requiere también procesos en donde hay que pasar distintas etapas en donde los productos también se pueden comprar y vender en distintas etapas de elaboración el caso de la industria del arenque también fue muy importante la industria del pescado los buques pesqueros ¿no? en donde también en Países Bajos se desarrolló en forma no digamos como en los buques pesqueros modernos que asolan el mar argentino que son buques factorías donde se elabora y sale el pescado envasado pero si lograron establecer arriba de los barcos algunos procesos previos para desembarcar el arenque con algún grado de transformación eso también se mide en algunos en algunos autores como los antecedentes de la revolución industrial la industria del arenque porque también se transformó en un elemento especulativo los mercados de pescado bueno ustedes saben que hay países donde el pescado es un consumo interno y interno importante y donde hay remates subastas de pescado donde los precios pueden llegar a decenas de miles de dólares ¿no? especialmente en los mercados asiáticos en la actualidad pero acá estamos hablando de Holanda y los Países Bajos la edad de oro de Países Bajos y en particular Holanda donde la industria del arenque va a tener procesos de transformación que van a ser van a permitir un alto grado de especialización bueno acá vemos una cuestión un cuadro interesante que es marca la industria del arenque como Holanda va perdiendo importancia frente a otras potencias que van surgiendo a partir del siglo XVII y XVIII como por ejemplo Noruega como por ejemplo Escocia ¿no? que también van a tener su importancia en la industria de la pesca ¿no? en los noruegos cuesta nariz sí, sí en la actualidad también bueno hay bibliografía específica pero bueno no los quiero aturdir con cuestiones tan específicas pero sí tenemos acá volviendo al gráfico que les había mostrado antes la caída de la productividad de Inglaterra y otras naciones pero que paralelamente vemos una subida en la productividad de Holanda de las provincias costeras de los Países Bajos que aumentan la productividad agrícola hacia principios del siglo XVII ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!